El consejero de Sanidad y el director insular de Salud de Lanzarote han asegurado hoy en rueda de prensa que el Hospital José Molina Orosa puede mejorar de categoría una vez que se pongan en marcha las 30 camas del área de cirugía. Un proyecto que se paralizó en 2012 pero que cuenta con 800.000 euros disponibles para que en junio comiencen las obras. El Partido Socialista entiende que el cambio de nivel 1 a 2 del centro hospitalario es esencial para evitar el éxodo de profesionales e incluso para poder aumentar las especialidades en Lanzarote. En la actualidad el Hospital General cuenta con 230 a las que se sumarán otras 30 de la nueva planta de cirugía que tiene previsto iniciar las obras en el mes de junio con una inversión muy próxima al millón de euros. Con este escenario podemos afirmar que nuestro hospital además de disponer de la nueva planta de cirugía con 30 nuevas plazas ascenderá al nivel 2, lo que supondrá la oferta obligatoria de nuevas especialidades y ello redundará lógicamente en la reducción de los desplazamientos de pacientes de la isla para la consulta o tratamiento de determinadas enfermedades. El cambio de categoría permitirá una mayor financiación, más recursos humanos y materiales pero debe ser el Gobierno autonómico quien certifique este cambio para lo que se ha pedido unidad política para hacer palanca. Ahora es candente el tema que decía el consejero del nivel del hospital, llevamos trabajando bastantes meses en esta dotación y me gustaría de aquí hacer un llamamiento, sé que en próximos días se llevará al consejo, al pleno de esta corporación y pedir por una vez y que sirva de precedente que todas las fuerzas se pongan de acuerdo en solicitar al Gobierno de Canarias este tipo de medidas porque redundará en el bienestar de todos los ciudadanos. Por otro lado, el Cabildo también se ha comprometido a ceder suelo de su propiedad cercano al hospital para destinarlo a aparcamientos. Ha anunciado una inversión de 10.000 euros en un estudio para analizar si es posible que se ofrezcan en la isla tratamientos contra el cáncer y también se ha adelantado que Playa Blanca contará con una ambulancia de soporte vital avanzado. Con respecto al centro ambulatorio de Costa Teguise, José Brito ha lamentado que aún no se haya cedido el suelo al Gobierno regional para su construcción.